¡Suscríbete al canal! Trece de diez cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta No, no te olvido nada Yo no soy un ser grande Con el espíritu de solas Si no vas y te chame a todos Tú sabes que yo tengo Que no te importa No, no te motivas No te escuchas como me gusta La mujer te he hecho mal No te he hecho mal Si tienes nosotras Conmigo, tú vas a provocar Una vez que has sentido A tu cantante Y que fue que lo tan sumado Sabaje, tú me has dado tanto Que no te hugely Que no teawan Ya conmigo, no te he hecho mal Y que amigas No, no te olvido nada Yo no soy mujer De nada Con el espíritu de solas Si yo paso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!